¿Sabías que? El cuoca es conocido como el animal más feliz del mundo, gracias a su carisma y energía contagiosa. Son animales extremadamente sociables, curiosos, atrevidos, juguetones y en general muy lindos para los seres humanos. Con su peculiar sonrisa y una gran simpatía hacia los seres humanos, esta pequeña criatura se robó el corazón de muchos famosos y turistas alrededor del mundo.